Bienvenidos a una nueva clase de español. Este día continuamos con el tema uso correcto de perífrasis verbal. Les saluda la profesora Mariela y espero estén muy atentos a esta clase. Nuestra expectativa de logro sigue siendo. Reflexionan sobre el uso adecuado del verbo, perífrasis verbal, en la construcción de textos significativos. Contenido, uso correcto de perífrasis verbal. Hagamos un breve repaso de lo visto en la clase anterior. Decíamos que una perífrasis verbal son las construcciones que constan de dos o más verbos que funcionan como uno solo y que las perífrasis verbales pueden ser de infinitivo, de gerundio o de participio. La perífrasis de infinitivo es aquella que se compone de un verbo auxiliar en forma personal seguido de un verbo en infinitivo y éste se clasifica en perífrasis modales y perífrasis temporales. En la clase de este día hablaremos acerca de la perífrasis de gerundio. Recordemos que los gerundios son las formas no personales que terminan en ando y en yendo. Las perífrasis de gerundio se componen de un verbo auxiliar en forma personal o conjugado seguido de un verbo en gerundio. Las perífrasis de gerundio informan sobre el estado de un proceso o de una acción en curso, algo que se está desarrollando en ese momento. No se utiliza ningún nexo. En el caso, si recordamos, del infinitivo sí se utilizaba, ya sea preposición o conjunción, pero en el caso de perífrasis de gerundio no. Estos no se utilizan ninguno, ningún nexo entre el verbo y la forma personal y el verbo en gerundio. Veamos algunas de éstas. Cuando le queremos dar el sentido de una acción en desarrollo, estar o andar, por ejemplo, estoy paseando por el parque. Los vecinos andan haciendo reformas en la cocina o cuando queremos darle progresión y acumulación gradual en el desarrollo de una acción. Y utilizamos el verbo ir seguido del gerundio. Los congresistas van llegando a la sala de reuniones. Proceso en retrospectiva con los verbos venir y llevar más el gerundio. Llevo trabajando en esta empresa más de cinco años. También acción cuando le queremos dar sentido a una acción que no se interrumpe o cambia. Continuar o seguir. El cartero continúa perdiendo las cartas. También cuando tenemos una acción que ocupa un espacio en el tiempo expreso. Y aquí utilizamos el verbo pasar más el gerundio. En verano me pasan las horas o pasan las horas tomando el sol. Me paso las horas tomando el sol en el jardín. Aquí tenemos entonces la construcción de la perífrasis más el gerundio y de esa manera queda la perífrasis de gerundio, llamada así. Sí, porque es una acción que se está desarrollando en el tiempo o en el momento en que se habla. Ahora veamos qué hemos aprendido en esta clase. Hemos aprendido que las perífrasis de gerundio se componen de un verbo auxiliar en forma personal o conjugado seguido de un verbo en gerundio. En el caso de la perífrasis de gerundio, informan sobre el estado de un proceso de una acción en curso. Por ejemplo, los jugadores van llegando al estadio. También tenemos que no se utiliza ningún nexo, ya sea preposición o conjunción, entre el verbo en forma personal o conjugado y el verbo en gerundio. En la siguiente clase continuaremos con el participio. Para verificar qué hemos aprendido de este tema, van a construir oraciones con las siguientes perífrasis de gerundio. Estar, andar, llevar, seguir más el gerundio. Y por supuesto, las van a clasificar de acuerdo a la tablita que hemos visto. Y no olviden que los queremos siempre estudiando en casa y tomando todas las medidas de bioseguridad e higiene para cuidar de su salud. Muchas gracias por haber estado tan atentos a la clase de este día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.